A ver el rey este disco me parece en ese aspecto mucho mas desordenado lo veo mucho mas en ese aspecto como mas relajado Hola como estan yo soy Sasha Triujeque productor ingeniero de grabación mezcla y este video lo hago para historias en estéreo para Alejandro, saludos en conmemoración del disco de siempre soy de Gustavo Cerati y no voy a hacer un video largo mas les queria platicar como fue que yo llegue a ser parte de la realizacion de ese disco lo que paso fue que primero yo fui a Buenos Aires a trabajar con Tuiti Gonzales saludos a Tuiti y con Alina Gambini en un proyecto se llamaba Acida la vida real y ahi estuvo el bus de invitado haciendo varias cositas tocando el bajo de la guitarra por esto un lujo que nos dimos el año pasado en historias en estéreo el testimonio de Sacha Triujeque productor ingeniero de grabación en mezcla mexicano en este caso comentando el trabajo que hizo en el disco siempre es hoy de Gustavo Cerati ahi lo conocí y terminando ese disco fue que me ayudaba a hacer un disco con mas influencia de hip hop de electrónica y vale queria salir de su molde yo llegue a a Buenos Aires a trabajar con ella tiene el disco un poco avanzado eh el triunfo en el pie estuve el este fue muy padre hacer ese disco con él la verdad el fin de amar me encantó me encantó la oportunidad de poder trabajar aquí con él grabar su voz porque cantaba los otros tomas y ya está y se editaba poco el fin del mar es sentirse igual vivo